Llegó el día grande en las fiestas 2016. Un día anunciado la noche del 28 de agosto por este arrebato pirotécnico en la marina y que culminaría con el Santísimo Cristo de los Remedios honrado por las calles de Sanse, en lo que supone una de las noches más especiales para la localidad. Como es tradición el santo recibió toda clase de tributos de un pueblo que se volcó para ver en procesión la talla del crucificado. Ese fue el momento álgido de unos actos litúrgicos que comenzaron mediada la tarde de domingo. Y es que como es tradición, los niños y niñas nacidos durante este año en Sanse pasaron la ofrenda al santo. La iglesia de San Sebastián Mártir abrió sus puertas sobre las seis y media de la tarde a los cientos de personas que se acercaron para ver cómo sus hijos y nietos eran ofrecidos al Cristo. El acto contó con los relevos de honor del Santísimo Cristo de los Remedios por la escuadra de gastadores de la Fundación Tercio de Extranjeros de Málaga. Un Cristo de los Remedios que como marca la tradición fue sacado de la iglesia por aquellos que ganaron la subasta de los brazos en un acto que se realiza en la puerta principal del templo minutos antes de que comience la procesión. En la subasta además de las andas también se pujó por el encendido de la carroza y por el estandarte de la hermandad. Con todo preparado el Cristo volvió a pisar las calles de San Sebastián de los Reyes un año más. Escoltado de nuevo por la escuadra de gastadores la imagen del crucificado paseó por los rincones más conocidos de la localidad en una procesión que dejó estampas tan bonitas como éstas. El Santísimo Cristo de los Remedios ya vuelve a descansar paciente en su iglesia descontando esos hilos días para volver a ver San Sebastián de los Reyes a sus pies.